Bueno, Juan, la verdad que un placer que nos recibas en esta hermosura que ha desarrollado este equipo de jóvenes emprendedores jujeños que tiene como marca Teams. Comentanos un poco cómo empieza este grupo y cuáles son los objetivos que también tienen en el marco de esta Expo 2024. Marco, muchas gracias por el espacio. Teams surge en plena pandemia de cuatro amigos y socios que estábamos en una situación compleja dentro de la pandemia y decidimos apostar a la construcción modular y en ese momento compramos cinco módulos allá por el 2020 cuando todo este hito en la vida de todos surgió y bueno, Teams empezó con pequeños proyectos modulares, tipo eran salas de atención primaria que justo en ese momento, en ese contexto, nosotros teníamos, éramos uno de los pocos que tenía contenedores marítimos en Jujuy para soluciones inmediatas. Entonces, bueno, ahí arrancamos con trabajos para el gobierno y bueno, y con algunas cuestiones, digamos, de particulares que se empezaban a acercar en el barrio donde teníamos el taller a ver las soluciones. Ahora, ¿quiénes son los integrantes de Teams? Bien, los integrantes de Teams somos cuatro socios, está Gabriel Bernal, que es economista, Gonzalo Bernal, que es socio y gerente de la empresa, que es el contador de la empresa y está Mario Lahores, que es administrador de empresa y bueno, y yo que estoy haciendo toda la parte comercial de Teams. Bueno, tengo la posibilidad de conocerlo a Gabriel de hace años, tipo emprendedor, siempre fue emprendedor, un tipo estudioso y hay algo que tiene que ver con esto, el mercado, o sea, la búsqueda del mercado, cómo ustedes van mutando, van innovando y hoy en esta expo han presentado realmente un producto que creo que se lleva todas las miradas, porque no lo pueden creer. No, es decir, estamos atendiendo, es impresionante la cantidad de gente que hemos tenido en todos estos días, en todos los días de la expo, la cantidad de gente que entra, mira y que no puede creer que con un contenedor marítimo se puedan hacer este nivel de construcción, porque en este caso nosotros estamos largando con el Tinny House Container, que es un modelo de máxima expresión del metro cuadrado, en este caso de la expo es uno de 15 metros cuadrados, y bueno, y la gente no está, le encanta el proyecto, cómo están distribuidas las luces, los colores, cómo está emplazado. Y aparte, le decimos a la gente que en estos momentos, a medida que nosotros venimos hablando, se van repitiendo las imágenes, estamos en una terraza, se lo escucha bien, ¿no? Una terraza en el container. Así es, fue uno de los, el arquitecto decidió, estábamos en la disyuntiva, si hacíamos un tipo de EEC en el O, salíamos a la terraza y bueno, decidimos por unanimidad a la terraza para también poder mostrar los espacios y qué es lo que se puede generar a partir de un módulo de 6 metros, que es el módulo más chico. Porque tenemos también módulos de 30 metros, 45, 60, 120, distintos tipos de calidades. Ahora Juan, ¿esto se puede ampliar, ponerlo un módulo de dos pisos, transversal, cruzado? Se puede hacer con la construcción modular de Steel Container, podemos hacer lo que sea, uno arriba del otro, en línea, con uno de 12, uno de 6, se puede hacer de todo, oficinas, habitacionales, hemos hecho módulos ambientales para recibir todos los aceites y todos los desperdicios en el sector minero. Por ejemplo, hemos hecho aulas de, aulas de, aulas Bypass se llama el proyecto, son aulas que sirven para reemplazar a las aulas en los colegios, mientras van construyendo el colegio, los chicos tienen clase en el aula Bypass, durante el periodo de refacción y después vuelven al aula. Y salieron, estamos con ese proyecto a full con el tema de aulas Bypass. Ahora, esto tiene que ver con un llamado, con un crecimiento, con todas las manifestaciones que producen las pymes jujeñas de poder generar y jugar en la oferta de demanda en el sector minero, en el sector de la construcción, con un campamento temporal, para una gente que quiera decir, bueno, tengo unas ganas de hacerme una casa acá, pum, va, lleva y se la ponen directamente ahí. Exactamente. En este caso es una tinny house cabaña, digamos. Esto está pensado, lo pensamos un poco para soluciones de alquiler temporario, dado que va a haber una explosión hotelera a partir del año que viene, y en base a lo que se viene trabajando, estas son soluciones para empezar a poblar los lugares que son hermosos y por ahí ir a una construcción tradicional o húmeda hace que por ahí sea engorroso, estamos lejos y tenemos que ir a la quebrada. Entonces esto es una solución que se construye en el taller, vamos una semana, se emplaza todo y se conecta todo, y ya está llave en mano para que la gente pueda concretar sus sueños también a veces. Juan, en este momento hay muchísima gente que te está viendo, no solo a través de la pantalla de Canal 7, sino también a las redes sociales, para que se puedan comunicar con ustedes los vínculos de comunicación, de la comercialización, el asesoramiento personalizado que se le puede dar a la persona, al cliente que pueda estar interesado. Bien, tenemos varios canales, uno es mi WhatsApp, que sería el 3884-122-167, a través de las redes sociales de Instagram y Facebook, a través de Teams Empresa, nos pueden encontrar, mandarnos un mensaje, que serían los canales habituales hoy usados para ver los distintos tipos de proyectos, porque a veces también, Marco, lo que pasa es que por ahí la gente no quiere este modelo o este concepto y también dentro del staff, dentro del equipo tenemos el arquitecto de la empresa, que es Bruno Reynone, que se encarga de armar el diseño y todo el proyecto particular, que por ahí hemos tenido casos que nos han planteado. Bueno, realmente felicitarlos, porque una maravilla lo que han hecho, el baño, la cocina, los detalles, la terraza con asador, inclusive, así que bueno, seguramente mucha gente va a estar interesada, va a estar contactándolos, porque este es un producto 100% genuino y tenemos que apostar a nuestro desarrollo local, que es lo que nosotros instamos con nuestro programa. Felicidades, Juan. Muchas gracias. Y si te queda algo más para destacar, tenés la cámara del programa. Bueno, un poco destacar el trabajo que se viene haciendo para poder ingresar de lleno y fuerte a través del sector minero. Estamos también en un proceso de también poder llevar la empresa al parque industrial y bueno, empezar a generar otro tipo de vinculaciones que nos ayuden como pymes cujeñas a explotar el 100% de este nicho constructivo. Y seguramente van a ser parte activa de estos mercados. Bueno, ojalá, ojalá, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa, desde acá, desde la Expo Juy 2024. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 14.30 horas en 30 denarios.